¿Estás viendo? ¡Vamos al Chile! ¿Estás viendo? ¡Vamos al Chile! 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 Y vamos a ver lo que nos encontramos por aquí Mi buen Pony Nuestro mensajero nos trae a través de correo electrónico Llegan a través de correo electrónico Pero el Pony que es ahí Del correo postal Nos trajo estos comentarios De la Federación Mexicana de Fútbol Dice ¿Qué tiene que hacer la Federación Mexicana de Fútbol? Para mejorar A la selección mexicana Y vámonos con Héctor Manuel López Si tienes toda la razón No hay forma que corran a todos Cambiar al cuerpo técnico Y al director de selecciones nacionales Y traer a un extranjero Que cambie la mentalidad de conformeza La verdad hay que cambiarle la mentalidad Y los pies Porque con los pies juegan fútbol Señor José Chirino Desaparecer el fútbol Soccer Ya que es una mierda de juego No, perdóname Si algo Si un deporte es de verdad Es el soccer Para O sea, digo No me digas que basquetbol Que el fútbol americano Que el rugby Que el ping pong Son deportes El soccer Si, no sabe nada Chirinos Vete Ah, espérame Es que tiré la hojita Había dos comentarios más Dice Carlos Alberto Escalante Contratarme de mental coach Carlos Escalante Y aplicar mi método Neuroentrenamiento deportivo El más avanzado sistema De entrenamiento mental Emocional Y de conductas De México Y muchos países Como que países Les gusta Arabia Afganistán Esos problemas En guerra Pues bueno No estaría mal Si tu método Ha servido En países en guerra Pues por qué no aplicarla Para la selección mexicana David Carpintero Liquidar al Chepo Cortar el problema Desde la raíz Como Joss Formel Señores Directito Caray Yo soy Patán Yo también soy Patán amigo Los Zetas No son tan malos Si los comparamos Con la selección mexicana Hay que decir A los Zetas Más bien Que secuestren Allá Wilkie A Luisito Montes A Lajun La verdad Terrible Toda la selección mexicana Sanz Reyes Si lo que quieren En la selección mexicana Es un DT mediático Y carismático Entonces déjense De jaladas Y traiganse A Chelis Carismático Mejor pongan A Teo González A Jorge Falcón Caray Dalia Murillo Dalia Murillo Vamos TV Deben de dejar De poner la camiseta En oferta Hay muchos seleccionados Que no deben estar Ahí Pon nombres Pon nombres Queremos ver Wiki Wiki Layun No, no, no Layun Layun Mis respetos Hugo Sánchez Ni estuvo Por favor Caray Fernando Calderón Dice Consolidarse Como un organismo Autónomo Fuera de las influencias De Televisa Y El Capital A poco Televisa Mete su cuchara ¿En verdad? No No, no, no Para nada Pero bueno En fin Chismes Caray Chismes de quinta Chismes de barrio Forever Young Dice Excelente día Para todos Menos para La selección mexicana Que anoche perdió Felicidades Panamá Eso se llama Poner seriedad A un torneo Efectivamente Un aplauso Muchachos Por favor Panamá está en la final De la copa Y que le gane Por favor A los menigos gringos Señores Si efectivamente No traer un equipo De cuarta Como que le hizo México Traer jugadores Hasta de liga de ascenso Que poca madre Así se llama El usuario Que poca madre Con la derrota De la selección mexicana Me puedo ir olvidando De mi Whopper Junior Gratis Señores Vayas a comer Ahí con las quecas De Doña Chona Las torres de Tomás Señor Son más baratas Que una Whopper Junior Dice Bipolar No hay nada más triste Que los capítulos De La Rosa De Guadalupe Excepto los partidos De la selección mexicana No señor Para mí las películas Más tristes Eran las de Pedro Infante Las de Tintán Las de Tintán Las de Carmen Salinas Te amo Carmen Salinas Dame un beso Hasta donde estés José Estuardo Leiner Dice Bielsa Es uno de los técnicos Más estudiosos Y solo hemos tenido Un proceso completo De los últimos cuatro Efectivamente Mi estimado José Estuardo Tienes toda la boca De razón Dice Nadie es tan malo Como Hitler R Morales Excepto la selección mexicana Efectivamente Ni Hitler Era tan malo Como el Chepo De la Torre Mario Koala Bebé Dice Que cagada Está la selección mexicana La verdad Si Está para orinar A todos los jugadores Dice Juan Carlos Nuño Que vergüenza Lo de la selección mexicana De fútbol Creo en un buen tiempo No gastaré luz Viendo sus juegos Efectivamente Viejo Mejor ponte a leer un libro Hacer ejercicio Paga impuestos Si Paga impuestos Gasta más luz Efectivamente Vete hasta las telenovelas Del canal de las estrellas Toditas Es más Échate hasta el noticiero De Joaquín López Dóriga Dice Papito Volvió a perder La selección mexicana Y no importa El día que le dan Este tweet La verdad Si no importa Porque la selección mexicana Así como va Va para este 2003 A perder Todo lo que le queda Esperemos que por lo menos Vaya al mundial Porque yo me quiero ir A broncear Allá en las playas De Sao Paulo Señores Hasta aquí La información De Vamos a Chile Recuerda seguirnos En nuestro Twitter En Vamos TV En nuestro Facebook Darle like En Vamos TV Y recuerda Suscribirte A nuestro canal En YouTube En Vamos TV Hasta aquí la información Pásenla bien señores Adiós raza ¡Légale! ¡Légale!